Que subiendo aquí a la Loma del Gallo, que aquí nos perdíamos los niños y que aquí cantaba el gallo en toda la Loma de aquí. Pero nos falta llegar todavía a la Loma del Gallo. Historias como la de María, campesina de la Victoria, forman parte del potencial turístico del sector rural de Pasto. Con actividades de capacitación con comunidades, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Turismo del municipio y el SENA, trabajan en beneficio de estas familias que hasta ahora solo vivían de la explotación agrícola. Igualmente, que a través del turismo la administración pueda generar fuentes de trabajo. Y sabemos que la zona rural del municipio tiene la potencialidad humana, cultural, que podemos nosotros contar para que ellos puedan, a través del turismo, generar fuentes de ingresos. En la vereda La Victoria del municipio de Catambuco, este trabajo se desarrolla desde el año pasado, para fortalecerse turísticamente desde aspectos que van mucho más allá del paisaje. Podemos apreciar, pues, todo lo que es de la naturaleza acá arriba. Para tomar el aire puro que decíamos, medio ambiente. Y demostrar todo lo que se mira de aquí, pues, para que vengan todos a visitarnos para acá arriba, a la lombra. El corregimiento de Santander, hacia que estamos al lado izquierdo. El corregimiento de Santa Bárbara y hacia atrás de mí, para el corregimiento de Catambuco. Siempre se mira el campanero, las veredas como de Corregimiento de Santa Bárbara se mira la Concepción, Jurado, Los Ángeles, Las Encinas.